La utilización del mercurio en minería es una de las problemáticas del Bajo Cauca. La feria subregional minera pretende que pequeños y medianos mineros se informen y conozcan tecnologías que mejoren su trabajo y los protejan a ellos y al medio ambiente de la contaminación con mercurio. Las distintas empresas que tienen tecnologías para el proceso de beneficio aurífero exponen a las comunidades mineras esas maquinarias, esos equipos, con el fin de que ellos incorporen esas tecnologías en el proceso de beneficio del oro sin el uso de mercurio. José Castaño es uno de los mineros que optó por implementar nuevas tecnologías en su mina. Pasó de utilizar mercurio por muchos años a una máquina de tecnologías limpias. Eliminar el mercurio sí tiene su costo pero también tiene unos beneficios. En la feria los pequeños y medianos mineros también pueden hacer trámites del RUT de manera gratuita y recibir asesorías jurídicas sobre formalización. Creamos un grupo interdisciplinario de profesionales para brindarles ese apoyo técnico desde la parte minera, desde la parte ambiental y desde la parte legal. La gobernación de Antioquia espera que las experiencias exitosas de algunos mineros puedan ser replicadas en toda la subregión del Bajo Cauca.